bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo tutorial mi nombre es miguel vela y están en el canal de el tío tech el día de hoy les voy a enseñar a poner la letra n en caso de que su teclado no traiga esta tecla ok o tengan algún tipo de inconveniente les voy a enseñar tres maneras muy sencillas para que ustedes lo puedan aplicar sin ninguna inconveniente ok mayor mente esto se da porque compramos equipos laptops o teclados en versión inglesa ok ellos no utilizan esta letra así que este bueno acá les traigo la solución no bien lo primero que vamos a hacer es abrir un teclado virtual eso va a ser creo la solución para todos la más rápida pero sin embargo les voy a dar dos soluciones más ok yo acá tengo mi teclado lo único que ustedes tienen que hacer es apretar la tecla windows que se está sin soltar esta tecla vamos a apretar la tecla control y sin soltar las dos teclas vamos a apretar la tecla o ok así lo vamos a aplicar windows control y acá lo primero que tenemos es nuestro teclado virtual en caso de que no puedan abrir su teclado virtual también lo pueden hacer de la siguiente manera nos vamos a sacar la lupa si acá está bien grande la lupa hacemos un clic y acá vamos a escribir lo siguiente vamos a escribir osk punto exe ok una vez que escribimos eso tenemos que apretar la tecla enter para que nos arroje nuestro teclado virtual ahí lo tenemos no y acá podemos observar la tecla n que está bien este bien clara y grande o en caso bueno eso lo podemos aplicar este ya sea en un blog de notas ya sea este un word en un navegador lo que ustedes quieran vamos a probarlo apretamos la letra n ahí está lo podemos poner también en mayúscula apretamos la letra n y ahí está no lo mismo pasa en word también lo podemos aplicar este mayúscula quitamos el blog mayús para minúscula y ahí está en caso y es muy probable que no te aparezca esta letra este esta letra o tecla n en hasta en tu teclado virtual es porque tu configuración de windows que tú tienes la configuración del teclado en windows está en inglés no es que hacemos un clic acá en la parte derecha inferior acá tenemos este una opción que dice esp eso es la configuración del teclado que hacemos un clic y como pueden ver en mi caso está seleccionado la español español perú pero qué pasaría por ejemplo si yo selecciono el inglés no que es muy probable que bueno que tengas tú esa configuración no vamos a abrir nuevamente el teclado virtual windows control o y fíjense que ahora no hay la tecla n no es porque la configuración está en inglés lo podemos apreciar ahora no existe la tecla n entonces lo que tenemos que hacer es nuevamente un clic acá y lo único que tienen que hacer es seleccionar el idioma de su país no en este caso es español perú ok hacemos un clic voy a cerrar esto y lo voy a volver a abrir y ahí ya tengo la tecla n y lo podemos observar si ahí está en caso de que no te funcione que bueno creo que no sería el caso pero este existen otras opciones aunque son muy fáciles de aplicar en este caso bueno lo voy a hacer en word mejor si vamos a podemos apretar la siguiente combinación no alt más la tecla alt más el número 164 esto es en caso de que quieran escribir en minúscula ok o en caso de que quieran escribir en mayúscula también lo pueden aplicar con al 165 ahí está esto es para minúscula y esto es para mayúscula no en el teclado como sería sería alt sin soltar esa tecla escribimos 164 para minúscula ok lo vamos a hacer acá a ver vamos a bajar y vamos a apretar al 164 y ahí tenemos la tecla este la letra en minúscula no si queremos mayúscula les había dicho que apretamos alt y 165 ok lo probamos acá al 165 y ahí le tenemos en mayúscula no esto lo podemos aplicar en word en blog de notas lo podemos aplicar en navegador en lo que ustedes quieran ok existe sin embargo también una manera más este bueno otra otra alternativa que también lo pueden aplicar ustedes en caso no les funcione apretar al más el 0 2 4 1 voy a bajar un poco esto tamaño porque alcanza ahí está esto es en minúscula y en minúscula sería nuevamente al más 0 209 ok vamos a probarlo acá en el blog de notas y escribimos al 0 2 4 1 ahí está minúscula no y en mayúscula al 0 209 ahí está en minúscula y en mayúscula bien amigos espero que te haya servido este vídeo y si te ha gustado no te olvides darle like y suscribirte al canal de el tío tech conmigo será hasta la próxima y nos vemos